Hola, los saludo desde una nueva emisión de Medellín Conecta TV. Les contaremos la historia de Sara Huitrago, una joven a quien le cambió su vida luego de adoptar una mascota en el Centro de Bienestar Animal La Perla. Si usted también quiere brindarle un hogar a esos animales que han pasado por un proceso de abandono, la alcaldía de Medellín ha habilitado un nuevo canal para hacerlo. Fue como una conexión que todos tuvimos con Pascual de manera inmediata. Vimos los videos en tiempos distintos y todos coincidimos en que Pascual era el que queríamos adoptar. Pascual tiene tres años, él fue rescatado en noviembre del año pasado, en el 12 de octubre. Él era un perrito que vivía en la calle, lastimosamente cuando le encontraron tenía una alopecia lumbosacra, o sea, todo el pelito de la zona lumbar se le había caído por completo porque tenía muchas pulgas y garrapatas y obvio nadie lo trataba. Era un perrito muy temeroso, o sea, cuando llegó él no era capaz de salir a la calle a caminar ni siquiera porque ahí mismo se me tiraba pues encima. Y eso fue como en cuestión de tres semanitas que él despegó completamente, pues como que tanto amor lo transformó. Pues realmente me trajo una alegría inmensa. Ver como ese agradecimiento que ellos tienen, ese amor, ese cariño, esa alegría que te dan, que siempre te están esperando, que siempre son alegres de verte, eso realmente te tiene que transformar a ti. Te llena más como el alma de felicidad, es una transformación completa. El proceso fue básicamente escribir por la línea de WhatsApp que la Perla habilitó. Es súper fácil, es una manera en que se puede agilizar mucho. Por WhatsApp te contestan de una, muchas personas utilizan más este medio. Es como más cercano el trato. Juan Felipe Cardona es un claro ejemplo de que la resocialización, aunque es un camino duro, con disciplina y determinación sí se puede. Él hace parte de los exhabitantes de calle que se capacitaron en competencias laborales durante la administración de Medellín Futuro para conseguir un empleo. Esta es su historia. Hace dos, cinco años en situación de calle. Lo más difícil y complicado en todo ese tema es como la exclusión de la sociedad. El ver la indiferencia, el rechazo, pues sin conocer la verdadera razón de por qué las personas están en una situación, en una condición como esa. En la calle, de la única forma que usted puede sobrevivir es eso, haciéndose valer como persona, como hombre, porque es una selva de cemento, en verdad, ella no sobrevive cualquiera. Se acuestan muchos, pero se levantan muy pocos. Llegó el punto en el que entró la pandemia. Un toque de queda y cerraron todos los lugares donde brindaban alimentación, los patios. Ahí fue donde tomé, pues como la iniciativa, con mucho esfuerzo y de mucha voluntad, de si tomar otro rumbo, otro estilo de vida. Yo llego, pues, a identificar las competencias laborales en todo el transcurso de mi estadía en el componente de granja. Allá servíamos, pues, como auxiliares, pues, de cocina, seríamos parte de las brigadas. Y siempre me desempeñé muy, muy bien, pues, en todo el tema y el manejo de alimentación. Hice los cursos. Me siento pleno, agradable, muy agradecido. Y creo que lo más importante es demostrar, pues, que hay muchas personas que de verdad quieren y necesitan una oportunidad como esta. Esto ha sido muy difícil, pero yo no quiero volver allá. Si es difícil salir, debe ser mucho más peso volver acá. Es tiempo de conocer otros hechos que están construyendo nuestra Medellín Futuro. En Medellín ya son más de 2.266.000 dosis aplicadas contra la COVID-19. Es decir, que se ha logrado una ejecución del 94,6% de las dosis recibidas. A la fecha, más de un millón de personas lograron completar su esquema de vacunación. Resultados positivos arrojan los nuevos grupos especializados contra el delito creados por la Alcaldía de Medellín. En cinco meses de operación del escuadrón antifleteo, ha logrado 74 capturas, 62 de ellas en fragancia, por el delito de hurto. Por su parte, el grupo táctico Antiextorsión ha logrado evitar el pago ilegal de 1.200 millones por este delito y ha capturado a 145 personas. De esta manera nos despedimos en una nueva emisión de Medellín Conecta TV. En ocho días los esperamos. Gracias por acompañarnos. Medellín Conecta TV. Medellín Conecta TV.